Ay, como duerme Y molesta Una traición aunque sea En la imaginación como no Aunque tú lo disimules Como duerme la traición Hay muchas cosas Que el tiempo hace olvidar Pero hay huellas Que ni un siglo ha de borrar Como duerme Aunque tú lo disimules Como duerme la traición Ay, tienes desprecio Al borracho por borracho Ay, quien alza el vuelo Cuando el pobre va a llegar Pero no hay Piadoso que comprenda Que del fondo de una copa Siempre existe una traición Ay, como duele Y molesta Una traición aunque sea En la imaginación como duele Aunque tú lo disimules Como duele una traición Ay, tienes desprecio en alborracho Por borracho por borracho Ay, quien alza el vuelo Cuando el pobre va a llegar Pero no hay piadoso que comprenda Que del fondo de una copa Siempre existe una traición Ay, como duele Y molesta una traición Aunque sea En la imaginación Como duele Aunque tú lo disimules Como duele Como duele Una traición Como duele Una traición Como duele Como duele Una traición Como duele Una traición